bueno mi gente abre su puerta de nuevo panadería altagracia con su propietario y su dueño mejor conocido como patricio monteplata si tú quieras a tu pollo si tú quieras a tu puerco para tu señas navideña tíralete en contacto que está aquí abajo ubicado en el barrio matadero si quiere una casa de alquiler y si tu panadero que me está mirando quiere hacer tu horno también tira el mejor haciendo patricio está ubicado frente a la entrada del multiuso a esta mano le voy a dar la ubicación y le voy a dar el vídeo para que vea para nada y alta gracia vendo pues ya supo y lleguen aquí le vamos el número aquí abajo para que se comunique con di tu nombre de una vez patricio patricio el mejor conocido patricio aquí en el barrio matadero monteplata vamos todo para allá sal su puerco la señas navideña si tú tienes un compartir si tú tienes un cumpleaños si tú tienes una fiesta que quieras un puerco un pollo tírale a patricio el mejor